Bueno, seguimos hablando con respecto a esta guerra y por ejemplo la contraofensiva ucraniana que sigue avanzando y dice estar rompiendo la línea de defensa de Rusia, por lo menos hablando del territorio de Saporiz. Sí, es correcto. Justamente hay que hablar de una contraofensiva que fue bastante esperada, bastante hablada, mencionada. Todo el mundo estaba a la espera de esto, pero aparentemente y según los expertos ha sido más lenta de lo que debería. Lo que sí entonces afirman por parte del diario británico The Guardian es que tras este logro, justamente en el avance que han tenido allí en Saporiz, esperan conseguir avances mucho más rápidos en esta contraofensiva. Ello contando con la segunda línea defensiva sea más débil que la primera. Bueno, quien estuvo hablando respecto a esto es el general de brigada ucraniano Oleksandr Tarnapsky, que aseguró que las fuerzas ucranianas han logrado romper en varios puntos la línea defensiva rusa en la región de Saporiz. Allí, ubicado en el sur del país y era el que de hecho explicó justamente lo que recién mencionaba Andrés al diario británico The Guardian. Sí, las minas también han sido uno de los principales obstáculos en la contraofensiva iniciada este verano por las tropas ucranianas con el apoyo y ayuda de Estados Unidos y sus aliados. Esto para el desminado se ha aprovechado principalmente la noche. El objetivo de la ofensiva en el sur es alcanzar el mar de Azov, que de hecho se encuentra a unos 90 kilómetros de distancia del frente, con lo que se lograría cortar la comunicación y también los suministros entre Rusia y la península de Crimea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destaca el sábado que la contraofensiva militar ucraniana ha logrado avances para liberar los territorios ocupados por fuerzas rusas. Las fuerzas allí ucranianas están avanzando, decía, a pesar de todo, y digan lo que digan, estamos avanzando y eso es lo más importante. Estamos avanzando, bueno, así lo señalaba a través de su cuenta en Teleram. Expertos occidentales han criticado el lento proceso de la contraofensiva militar ucraniana, esto a pesar del apoyo militar de Estados Unidos y sus aliados. ¡Suscríbete al canal!